¡Suscríbete! 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 O sea que este es el verdad compensado. Igualmente, yo me he comenzado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... ¡Muy bien! Pues hay que hacer la ventana. Bueno, muy bien, los felicito. Bueno, gracias. ¿Cómo se sienten? Bien, contentos. ¿Fácil? Llevo su tiempo, pero... Muy bueno. Bueno, ahora hay que limpiar y ver si realmente lo hicieron bien. Y que vuelvan a andar. Y que vuelvan a andar. Bueno, entonces... Saludos. Y nos vemos en un rato a ver qué hacen. Acá, para que las esposas miren cómo están lavando los platos de acá. Gracias, chicos. Gracias. Ahora traemos unas cositas que tenemos más para lavar. Bueno, a ver qué hicieron. Bueno, muy bien. ¿Qué les pareció? Muy bueno. ¿Les gusta? Sí, va a haber que probar que funcione. Bueno, ¿van bien? Muy bien, muy bien. Bueno, saludos. Y en un rato vemos qué pasa. Gracias. A ver... A ver eso. Muy bien. ¿Costó? Más o menos. Ah, ¿estás malito? Sí. ¿Cómo van? Me encanta. ¿Les gusta? Sí. Pero muy bien. Muy bien. Bueno. Saluden. Y en un rato vemos qué pasa. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien, ¿eh? Bueno, ¿cómo se sienten? Bien. Bien. ¿Fácil? Fácil. ¿Sí? ¿No tienen ningún problema? No. Muy bien. Bueno. En un ratito, entonces, nos vemos a ver cómo funciona si lo sacan. sí. Chau chicos, gracias. Muchas gracias. Y... ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que hicieron entonces todo este tiempo? ¿Desarmaron? Desarmaron toda la primera etapa, le hicimos la limpieza, cambió de orrin, volvimos a armar y verificamos la... O sea que limpiaron, secaron, calibraron, cambiaron orrin. ¿Y qué marca hicieron? Una gualúm y tal. Muy bien, ¿y quedó bien? Sí, perfecto. Muy bien, los felicito. Bueno, gracias. Muy bien, ¿qué animal les gusta a ustedes? ¿Qué animalito te gusta? Espere. Bueno, acá estamos con las ballenas rojas. A ver, ¿qué pasó? Quedó bien, quedó quedado en nueve. Lo pusieron en nueve y quedó bien, no se movió. ¿Lo limpiaron? ¿Qué hicieron? Sí, se hizo la limpieza de la primera etapa, se armó, se volvió a regular y quedó en nueve. Muy bien, lo felicito, ¿eh? ¿Es fácil? Es fácil. ¿Les gustó? Sí. Bueno, me alegro. Es fácil porque no hay regulador propio. Vamos a seguir ahora desarmando otro más y, bueno, felicidades. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. A ver, chicos, estamos acá con los lobos rosas. Y, a ver, el... ¿Cuánto está? Un poquito, para que quiera un poquito de aire. ¿Qué es lo que hicieron? Regulamos, desarmamos, limpiamos y regulamos primero. Bueno, ¿fácil? Sí, no es tan difícil que... No es imposible, se puede. No, 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 se puede, se puede. ¿Se puede? Bueno, ¿les gusta? Sí. Bueno, me alegro. Bueno, muy bien, los felicito. Acá los lobos rosas. Claro, muchas gracias. Hola, a los lobos rosas eran. Y mañana seguimos. Gracias, chicos. Gracias, señores. Bien, ¿y ahora qué están haciendo? Desarmando mi reocurador. Muy bien, ¿qué es? Marca y... Cubapro y me acabo. ¿Pistón? Pistón. Muy bien. Bueno, a limpiar y a seguir. Bueno, acá estoy con las orcas púrpuras. ¿Qué pasó, orcas? ¿Cómo está eso? Lista de lujo, lo desarmamos todo, lo volvimos a armar. Anda a 10 puntos. Y además lo calibramos. Y además detectamos que tal vez habría que cambiar. El asiento. ¿Por qué? Porque cuando bajamos, está dando un poquito la aguja al subir. De vuelta a la presión a la que cae. O sea, hay una variación. Lo venimos a salir con la torre de 20 grados. Baja hasta 8 y cuando sube, lo vuelve a subir. Sube hasta 8 y medio y después se tarda en subir el resto. Entonces mañana lo vamos a estar checando. Bueno, lo felicito. ¿Les gustó el curso? Sí. ¿Vale la pena? Vale la pena y pasar mañana. Bueno, entonces ahora misión cumplida. Que descansen. Y bueno, mañana nos vemos tempranito. Gracias. Esperen porque acá está otra orca púrpura. Ya tenemos. ¿Y qué puede decir Ayelen? No, no nos quedó. Púrpura. A Ayelen se peleó en la del boliche la semana pasada y le rompieron el ojo. Pero bueno, contanos. Yo no trabajo más de Patavica. Nada, tuvimos alguna parte que nos llevó más dedicación. Que fue el problema. Bueno, si querés utilizar la herramienta correcta. Sí. Ese fue el problema. Correcto. Bueno, pero ¿todo bien? Pero aprendimos, sí. En las formas alternativas. Bueno, muy bien Orcas. Misión cumplida. Gracias. Chau, chau. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste después de horas? ¿Por qué? ¿Por qué quedó? Ah, para abrir mi ordenador. ¿Y? ¿Qué pasó? Ah, mirá. Encontré el problema que tenía, que era un orden interno que estaba compartido. Ahí usted lo trae. Dale. Ah, acá. ¿Viste que está acá? Ah, por eso llegó con flujo. No se podía conectar bien. Pero bien, ahí, constantemente. Y de paso, lo habí todo y ahora lo voy a lavar. Y va a quedar 10 puntos sin pecado. Dale. Muy bien. Anda a lavarlo y lo terminamos. Y allá está toda la... Él es muy aplicado que está ahí sentadito, mirando. Y allá está la chusma. Chau, chau. ¿Alguna vez quiere vender un chaleco? Porque está medio duro, que está medio duro. Le pueden echar un poquito de la tiza. ¿Alguna pregunta? ¿Los chalecos cómo se guardan? Los jugos de la red. ¿Y? Volver. ¿Y por qué con los jugos de la red? Para que se vean. Y claro, tampoco para que no trabaje la tontura. ¿Y qué es con la duda de sacar la tráquea? ¿Por qué no sacar la tráquea? En un rato de la red. Ah, bueno. O sea, está bueno. Los sacos. Los despego con cuidado. Voy a ir a sacar la gomita. Ahí está el objeto para pasar el hilo. Obviamente que es hilo que tiene que comprarse. Y que es un hilo. Busque algo que me sustituya el agua. Que sea de lado, de lado, de lado, de lo que sé. Y no le toco. Ahí, una boca. Lo pasan. Entonces, un poquito a lo demás. Lo borro. Y la para abajo se ponde el hilo. Se pide hasta chiquitito. Y ahí puedes pegar con el huacil. ¿Sí? Los originales vienen ya. En esta casa, nadie que lo pegás. No te haces, no te haces. No te haces, sin problema. No te va a pasar. No te haces. No te has hecho el hilo. No te haces, no te haces. No te haces. Ya veis, ya, hermano. Ya, aquí. Un saludo de las bandas. Vamos a ver par el martes en el chas. Cerradas. en un momento vas a ver, vas a empezar a ver que el aceite desapareció si te cuenta con una bajeta si te vas a poner una silla si te necesitas hasta ahora, hasta el curso de hoy nunca había visto nada No, pero obviamente Y ¿Cuál me va a dar? ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, pues a ver, no se lo acaba O sea, lo podría haber dejado de nuevo Está conocido igual también del lado de nuevo Bueno, yo ya tiene que tener la máquina Así que me habría quedado bien ¿Cuál me va a dar?